Y ahora sí, once de la mañana, cincuenta y tres minutos, Lucas, vámonos para España, porque las imágenes que yo vi a través de diferentes canales de noticias internacionales fueron de manifestaciones importantes en contra de la intención que tiene en este momento el gobierno español de Pedro Sánchez, el del PSOE, de conformar gobierno nuevamente, pero ese gobierno lo puede conformar si logra una amnistía con los partidos separatistas. Sí, señora Camila, imágenes que también quienes quieran ver se pueden conectar a nuestro canal de YouTube. Las autoridades de Madrid, Camila, calculan que siete mil personas estuvieron protestando ayer frente a la sede del Partido Socialista en contra, como usted lo dice, de una posible amnistía a los independentistas catalanes que han sido procesados y esto a cambio de apoyar la investidura como presidente del gobierno español de Pedro Sánchez. Las manifestaciones, Camila, dejaron a treinta y nueve personas heridas, treinta de ellos siendo agentes antidisturbios y siete personas detenidas. Se ha pronunciado mucho de esto Alberto Núñez Feijó, que es el presidente del Partido Popular y quien no logró conseguir los apoyos necesarios para lograr la investidura, por lo cual ahora es Pedro Sánchez, del Partido Socialista, quien está intentando conseguir estos apoyos y tiene una fecha límite. Tiene hasta el veintisiete de noviembre. Si no lo logra, España se iría nuevamente a elecciones que muy seguramente serían en enero. Y para esto, Camila, si le parece, nos acompaña Mario Garcés San Agustín, que es el secretario de Financiación Territorial del Partido Popular y quien fue también diputado del Partido Popular en legislaturas pasadas. Secretario Garcés, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Re Madres. Gracias a todos. Bueno, primero para entender un poco cuál es la postura del Partido Popular frente a lo que ha venido pasando en las últimas noches en Madrid frente a la sede del Partido Socialista, pero también cuál es la postura del Partido Popular frente a esa posible amnistía a los independentistas catalanes. Bueno, respecto a las imágenes, lo que hay que decir claramente es que no es un estado de normalidad en España. Lo que vimos son imágenes alarmantes, imágenes que no se corresponden con una vida social pacífica que hay en nuestro país, pero que son fruto de cierto desconcierto y cierta tensión social que, desde luego, no justifica de ninguna manera la violencia. Desde el Partido Popular hemos condenado sin ningún paliativo la violencia. Consideramos que cualquier acto de la magnitud vandálica de los que se produjeron ayer son absolutamente reprochables y son evidentemente perseguibles policialmente. Pero otra cuestión diferente, que desde luego no justifica de modo alguno la violencia, es el estado de situación de Pedro Sánchez intentando formar un gobierno una mayoría suficiente con el apoyo de los independentistas catalanes. Una vez que ha sumado dentro de ese bloque, dentro de esa amalgama de organizaciones políticas al populismo de izquierda español, más a otros grupos nacionalistas de otros territorios, y la única condición que le queda para poder tener la mayoría suficiente es alcanzar un acuerdo con los independentistas catalanes. Para lo cual está negociando directamente con un prófugo de la justicia, con Puigdemont, que como todos ustedes saben, se tuvo que dar a la fuga una vez que declaró la independencia fallida de Cataluña hace cinco años. En esta situación, evidentemente, el Partido Popular, estamos poniendo todos los medios judiciales, políticos, institucionales, todos los contrapesos posibles desde el poder público, desde las cámaras legislativas, para evitar que se consume esta situación. Nosotros podemos entender que haya sumas políticas, teniendo en cuenta en cualquier caso que Pedro Sánchez no ganó las elecciones, sino que las ganó el Partido Popular. Lo que no entendemos de ninguna manera, y no entiende una gran parte de la sociedad, pero ojo, más de la mitad también de los votantes del Partido Socialista no lo entienden, es que para alcanzar el poder, para mantenerse en el Palacio de la Moncloa como presidente del gobierno, tenga que claudicar, tenga que aprobar una ley de amnistía, condonando las sanciones penales, tanto del expresidente de la Generalitat de Cataluña, como de todos aquellos que participaron en aquella sedición, en aquel levantamiento contra el orden constitucional. No lo entiende nadie. Podemos entender que haya una negociación política dentro de lo que es la normalidad, dentro de lo que son los acuerdos políticos, pero lo que no se puede es vender un país a cambio de mantenerse en el poder. Con esto lo puede entender todo el mundo de manera muy fácil. Hay más de 4.000 personas procesadas y condenadas por el golpe de Estado de hace 5 años. Lo que quiere ahora Pedro Sánchez es aprobar una ley, perdonando penalmente a todas esas personas. Es acabar con la división de poderes, porque si uno puede delinquir hace 5 años, y ahora aprobarse una ley para impedir que se cumplan y se acaten las sentencias judiciales, evidentemente es acabar con 250 años de tradición de Estado liberal en España. Secretario Garcés, y desde el Partido Popular están promoviendo una convocatoria para este domingo 12 a las 12, dicen ustedes, en las plazas de toda España. ¿Qué están buscando con esta convocatoria del domingo? Bueno, en primer lugar, mantener esa presión social que es necesaria para que Pedro Sánchez reconozca que se ha equivocado, para que reconozca que esto no es un pacto por la convivencia nacional, sino que es un pacto de conveniencia para él y para Puigdemont. Lo que queremos es canalizar el descontento, mostrar a la comunidad internacional y a la opinión pública que esto no puede ocurrir, pero evidentemente hacerlo por cauces pacíficos, por cauces donde la ciudadanía, como siempre en España, pueda mostrar su opinión de una manera tranquila, de una manera calmada. Por eso, lo que hacemos es invocar a todo el mundo y convocarnos a una reunión pacífica, debidamente organizada, donde evidentemente no se va a producir ningún altercado político, sino simplemente demostrar que hay una gran masa social en España, no solamente conservadora y de centro, también parcialmente de izquierda, que no quiere que Pedro Sánchez alcance este acuerdo definitivamente. Pues, secretario Garcés, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue, estamos siguiendo de cerca lo que está pasando, y bueno, estamos viendo si de aquí al 27 de noviembre, Pedro Sánchez logra conseguir esos apoyos necesarios para conseguir la investidura, o si se van entonces a otras elecciones en enero. Así es, vamos a esperar, evidentemente los augurios son malos, sabemos de lo que es capaz Pedro Sánchez, por su razón casi narcisista de conservar el poder político, y en ese sentido, vamos a esperar hasta el final, rechemos entre todos, mantengamos la presión social, y veamos si finalmente fuera posible la convocatoria a unas nuevas elecciones. Y un abrazo enorme desde Madrid, y por supuesto a todos los colombianos que estéis invitados, como siempre, a este país. Muchas gracias, secretario Garcés.